Hace unos meses resumí la primera temporada de este drama llamado No huyas, ex esposa, y si de casualidad no te has visto el drama o mi resumen, les pongo en contexto muy rápido. Nan Fang es un CEO que fue obligado a casarse con Xiao Yang, pero durante su matrimonio no la valoró ni poquito. Esto aunado a una serie de malos entendidos, ellos se acaban divorciando. Ella se va durante 5 años, creo, y en este tiempo ya trabaja duro para su propia empresa, y además tuvo una hija de Nan Fang. Él, al reencontrarse con ella, se esfuerza por recuperarla y además se entera de que tiene una hija de 5 años. En fin, que después de muchas cosas, vuelven a estar juntos como una familia y él le pide matrimonio nuevamente. Aunque al final del drama dejan ver que Xiao Yang está nuevamente embarazada, pero en esta temporada parece que eso se olvidó. Esta nueva temporada comienza con la nueva boda de Nan Fang y Xiao Yang, sin embargo parece que minutos antes le llegó a Nan Fang una foto de un contrato de adquisición donde parece que Xiao Yang tiene las intenciones de comprar la empresa de su marido, pero sin decirle nada. Sin embargo, Xiao Yang asegura que a pesar de que el contrato es real, su firma ha sido falsificada. A pesar de esa explicación, Nan Fang no le cree nada a Xiao Yang, y cuando está por cruzar la calle, es atropellado por una van. Hay un salto de un mes en el que Nan Fang estuvo inconsciente. Tan pronto Xiao Yang lo ve despierto, corre a abrazarle, pero él la rechaza enseguida porque no la recuerda, y para él se ha convertido en una completa extraña. Xiao Yang habla con el doctor para saber por qué la ha olvidado a ella, y el doctor dice que es posiblemente su subconsciente queriendo olvidar, y le dice que podría ayudar que ella le hable de su historia. Y eso hace, pero no resulta bien. Él no la toma en serio e incluso la acaba llamando cazafortunas. Y lo peor es que la empuja y cae al suelo, y es la madre de él quien la defiende. Mientras él se viste para ir a la empresa, ella le ayuda a escoger la ropa, y en un momento ella lo abraza nuevamente, pero él otra vez la rechaza y le pide que se mantenga mínimo a un metro de él. Por su parte, Xiao Yang también ha hecho prosperar la empresa del abuelo, recordando que fueron los abuelos de ambos, tanto de Xiao Yang como de Nan Fang, que arreglaron el matrimonio de ellos en la primera temporada. Xiao Yang es la CEO de dicha empresa, sin embargo, se disputa el cargo con su madrastra, quien además tiene un hijo que viene siendo medio hermano de Xiao Yang, y que si me dicen que este chico debutará mañana en un grupo de K-pop, me lo creo. Por la noche, Nan Fang llega a su habitación y ve a Xiao Yang saliendo del baño, y él le pregunta que qué hace allí, a lo que ella responde que también es su habitación. Él dice que se irá a la habitación de invitados, que en sus 22 años jamás ha tocado una mujer, a lo que Xiao Yang lo ubica diciéndole que ella no tiene 22, sino 29, y agrega que le recordará que él sí ha tocado una mujer, y ella intenta besarlo, pero él la rechaza. Aún así, más tarde, ella le muestra fotos de ambos en momentos especiales, pero él nada que recuerda, y en su lugar le duele la cabeza, y le dice que será mejor que se divorcien. Por la noche hay una fuerte tormenta que aterra a Xiao Yang, y Nan Fang corre a estar con ella y a cargarla a otra habitación, lo que le hace pensar a Xiao Yang que su esposo aún tenga sentimientos por ella. El doctor, por su parte, también le sugiere a Xiao Yang que intente lo que llaman terapia situacional, que según el drama, es recrear precisamente situaciones que le puedan permitir a Nan Fang recordar. Ella le lleva a su oficina un pastel de cumpleaños, muy parecido al que ella le regaló en la primera temporada. Sin embargo, él como está ocupado, la trata muy borde. Luego de recibir un sermón de su madre, Nan Fang se siente algo mal, así que le compra un obsequio para disculparse. Sin embargo, cuando Nan Fang va a llevarle el regalo, la escucha hablar por teléfono, y diciendo que ahora el precio del mercado de la empresa de Nan Fang es muy bajo, y que no es un buen momento para adquirir la empresa. Esta conversación hace pensar a Nan Fang que Xiao Yang quiere traicionarle, así que ya no le da la joyería que le había comprado. Pero lo que realmente estaba diciendo Xiao Yang es que ella no quiere adquirir las acciones, porque sabe el esfuerzo que ha hecho Xiao Yang para sacar adelante la empresa, y que jamás tomaría ventaja de esta mala racha para Nan Fang. Por su parte, Nan Fang, decepcionado ya que se cree que su esposa lo quiere traicionar, echa a la basura la joyería que le compró. A los días, mientras Nan Fang está haciendo una manualidad que su hija le pidió, Xiao Yang está a punto de caerse y Nan Fang corre a atraparla, y sin querer se acaban besando. Cuando se queda solo en la oficina, Xiao Yang descubre en la basura la joyería que Nan Fang le iba a regalar, lo que parece emocionarle mucho, y de hecho aprovecha un día para ponerle la corbata y seducirle un poco. Xiao Yang también quiere ayudarle con la empresa y le ofrece un acuerdo, donde su empresa le suministrará dinero y recursos, pero Nan Fang no está de acuerdo con el trato porque aún no confía en ella. Por la noche, ambos comienzan a tomar alcohol, hasta que ella queda muy ebria. Ella lo abraza y se queda dormida. Él la lleva a la cama y es allí cuando Nan Fang se pregunta si los sentimientos de Xiao Yang son reales o por interés. Xiao Yang a los días se va a un viaje de negocios y deja a Luna con su padre. Nan Fang, quien parece volver a sentir cosas por ella, aprovecha que la niña extraña a su madre y así puede llamarla. La niña delata al padre diciendo que él la extraña, lo que le causa gracia a Xiao Yang. Sin embargo, como Nan Fang alcanza a escuchar la voz de un hombre de fondo, no duda en ir hacia Xiao Yang. Allá la encuentra con un amigo de la infancia de ella, con quien creo iba a hacer negocio, y Nan Fang se encarga de espantarle el pretendiente a Xiao Yang. A los días y ya en casa, Xiao Yang despierta y ve a Nan Fang con la boca rota. Y es que la noche anterior Xiao Yang estaba triste porque Nan Fang la ignoraba, así que se fue a tomar alcohol con un amigo y Nan Fang fue a buscarle. Y como si ambos vinieran del medievo, se agarraron a golpe y por eso le quedó la boca así a Nan Fang. Él le cuenta todo esto que les acabo de contar, pero Xiao Yang no recuerda nada y ella aprovecha de sacarle todos los desplantes que le ha hecho y lo mal que le ha tratado. Y ahora es ella quien lo trata con indiferencia a él. Y en un momento, mientras le va a llevar una bebida caliente, es Xiao Yang quien le dice que ahora es ella la que quiere el divorcio. Y Nan Fang le cuenta la conversación que escuchó de ella hace días, donde parecía que ella quería comprar la compañía de él. Ella le dice que ciertamente alguien se lo sugirió, pero que ella rechazó la idea porque sabe todo el esfuerzo que él ha hecho por su compañía y que jamás haría algo que lo lastimara. ¿Qué entonces por qué se casaron? Y ella le responde que solo se casó con él porque lo ama. Pero como igual está profundamente decepcionada de él, decide darle los papeles de divorcio. Él la detiene y le dice que confía en ella, que estaba asustado y que se rehusaba a admitir sus sentimientos por ella cuando perdió la memoria, pero ahora admite todo lo que siente por ella y finalmente se besa. Mientras están teniendo un paseo en familia, Nan Fang recibe una llamada donde le dicen que la empresa está muy mal y que obviamente necesita dinero para salvarla. Nan Fang aprovecha la oferta que le hizo Xiao Yang hace días y le pide el dinero prestado. Y aunque Xiao Yang dice que es mucho dinero, promete convencer a los de la junta directiva de su empresa para poder prestarle el dinero. Por su parte, la malvada madrastra de Xiao Yang quiere dañar la relación de su hijastra y Nan Fang y no dejar que Xiao Yang prospere. En fin, que la vieja convence a su hijo para que hable con Nan Fang y que lo convenza de que Xiao Yang quiere comprar la empresa de Nan Fang. Nan Fang va a meterse al col de las venas y mientras camina borracho por la calle, un carro está a punto de atropellarlo y la luz del foco le trae algunos recuerdos del día de su boda, que es ese mismo día en el que tuvo el accidente y recuerda haber visto el contrato de adquisición firmado por Xiao Yang. Él, a pesar de saber esto y tener la sospecha de que Xiao Yang le quiere bajar la empresa, él sigue actuando como un buen esposo. Por su parte, Xiao Yang, que sí que quiere ayudar a su marido, muestra a los miembros de su empresa la propuesta de una nueva marca en alianza con la empresa de Nan Fang y aquí aprovecha para además pedir el dinero que Nan Fang necesita. Los accionistas se alarman con la gran cantidad de dinero que está pidiendo Xiao Yang y ella les promete que si los productos que sacará bajo la nueva marca no tienen éxito en la preventa, ella renunciará a su cargo como CEO. La madrastra le dice que ella siquiera vale mucho como CEO y que le dará 100 millones y que con ello debe recuperar la inversión en un mes y le pregunta que se acepta el reto a lo que Xiao Yang dice que sí. Ella le da la mala noticia en al fan de que no consiguió el dinero. En conclusión, y por lo que entendí, es que no le prestaron el dinero, pero la alianza con la marca sí va, ya que Xiao Yang habla de lo fuerte que son juntos y que de seguro con esta nueva marca en conjunto, las acciones de su compañía aumentarán y efectivamente la marca en un principio es un éxito, pero el proyecto es saboteado por la propia madrastra y empiezan a acusar a la marca de plagio. Por su parte, la madrastra desde hace rato le viene comiendo la oreja a Nan Fang y hace que él se cuele en la oficina de su esposa para robar los diseños, ya que recordemos que él se sigue pensando que ella es la mala, a pesar de que la clave del portátil de Xiao Yang es el cumpleaños del propio Nan Fang. Otro día Nan Fang sigue con su robo tomándole fotos a unas impresiones de los diseños que tiene Xiao Yang en su escritorio, pero en esta ocasión, la asistente de Xiao Yang lo pilla en pleno acto, pero él no sabe que lo pillaron y así Nan Fang se encuentra con el CEO de la competencia para darle los diseños. Ay, cabe destacar que todo este enredo hizo que Xiao Yang se desmayara por tanto estrés. Sin embargo, a los pocos días, ya estaba de vuelta a la compañía gritándole a todos para saber quién es el traidor y la madrastra deja sobre el tapete la posibilidad de que fue su propio esposo. Y todo se completa cuando el asistente le cuenta a Xiao Yang que vio a su marido tomándole foto a sus diseños. Y bueno, todas las pruebas de que fue Nan Fang quien la traicionó caen como balde de agua fría en ella. Luego de escuchar una grabación de cuando Nan Fang se vio con el CEO de la competencia, entra el propio Nan Fang a su oficina a querer hablar con ella, pero ella lo único que le pide es el divorcio. Él le confiesa que sí se vio con el CEO de la competencia y que incluso sí llevó los diseños, pero que él no se los dio. Y bueno, hay un flashback que lo demuestra. Sin embargo, por obvias razones, Xiao Yang no le cree. Nan Fang se encuentra con el medio hermano de Xiao Yang para reclamarle la trampa que le pusieron y recapitulo por si acaso se perdieron entre tanto enredo. El hermano de Xiao Yang habló con Nan Fang para hacerle desconfiar de Xiao Yang y así la traicionara filtrando los diseños. Ahora bien, Nan Fang nunca filtró los diseños y aún así, los diseños fueron filtrados. Es decir, que no querían que él filtrara los diseños porque de todos modos ya eso lo iban a hacer. Solo querían usarlo a él de coartada para que la culpa recayera en Nan Fang y no en la madrastra, la verdadera responsable. Y se preguntarán por qué Nan Fang se vio con el CEO de la competencia si no le iba a dar nada. Bueno, su intención era dejar una grabadora en el lugar donde se encontrarán ya que sabía que la madrastra iría a entregarle los diseños y así pudo grabar la conversación que deja en evidencia a la madrastra donde decía que sabía que Nan Fang no sería capaz de entregarle los diseños y que por eso ella misma debía hacerlo. Nan Fang le dice al hermano que llamará a la policía y que tiene muchas más pruebas para meter a la madrastra en la cárcel y le dice que para no ir con la policía él deberá testificar a su favor y Nan Fang le deja que se tome su tiempo para pensarlo. Por su parte, Xiao Yang se emborrachó otra vez y su amigo la fue a ayudar otra vez pero se apareció a Nan Fang otra vez y se pelearon otra vez. Al día siguiente, el hermano de Xiao Yang va a hablar con Nan Fang y le dice que puede declarar a su favor pero le preocupa el futuro de él y de su madre. Nan Fang le ofrece una invitación a una universidad al extranjero donde él siempre había querido estudiar y le dice que también se puede llevar a la loca de su madre. Nan Fang le entrega al asistente de Xiao Yang la evidencia de que fue la madrastra la que filtró los diseños y le pide que se asegure de entregárselas. Al día siguiente, hay una reunión con los accionistas donde escogerán quién se quedará como CEO y de momento los accionistas estaban del lado de la madrastra. Pero la cosa cambia cuando Xiao Yang muestra las pruebas que le dio Nan Fang pruebas que enloquecen a la madrastra. Se repiten las votaciones y quedan justo mitad y mitad hasta que el hermano vota a favor de Xiao Yang y desempata esta pelea por el poder. La madrastra vuelve a enloquecer y le da una cachetada claramente falsa y a pesar de su berrinche debe dejar la compañía. Ay, por cierto, a la final el medio hermano no siquiera era medio hermano porque la madrastra engañó a todos y el chico no era hijo del papá de Xiao Yang sino de otra persona. Por otro lado Nan Fang y Xiao Yang se reconcilian y ella le da un broche de obsequio y luego se dan un besito de reconciliación. Pero esto aún no acaba. La madrastra luego de que su hijo se fuera al extranjero y ella en su rebeldía de seguir peleando por la empresa decide secuestrar a Xiao Yang para obligarla a que le devuelva el liderazgo de la empresa. Tan pronto Nan Fang se entera de esto corre a buscarla y bueno, la rescata más fácil de lo que pensábamos. Lo único malo es que Xiao Yang se lleva un palazo en la espalda que la deja en cama y ella para cobrarse un poco lo que le ha hecho ella también finge haber perdido la memoria. Y ya para no extendernos más Xiao Yang prepara otra ceremonia de bodas ya que la anterior fue interrumpida y bueno, ellos prometen amarse y serse fiel en la vida y en la muerte.